Tony Nadal ha hablado sobre la salud mental y el tenis y mucha gente se le ha echado encima. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que ha dicho exactamente Tony y por qué ha irritado a tanta gente? Si quieres saberlo, quédate aquí, en The Tenis Show. Recientemente, Tony Nadal ha hecho unas declaraciones un poco controvertidas sobre la salud mental y los tenistas, reflejando que uno de los grandes problemas de las nuevas generaciones es justamente el relacionado con la salud mental. Lo cierto es que Tony Nadal ha sido bastante criticado por estas palabras. Es más, en las redes sociales, en especial Twitter, he visto comentarios y comentarios atacando a Tony Nadal y también a Rafa, algo que tampoco veo muy coherente. Pero lo cierto es que las palabras de Tony Nadal yo las he visto y las vamos a analizar a continuación, pero creo que merecen un pensamiento más allá de lo superficial, que es lo que parece que se queda la gente con estas palabras. Así que, como digo, vamos a ir viendo las palabras que ha dicho y yo voy a ir comentando y dando mi opinión. Las palabras de Tony Nadal comienzan con una preocupación por los jóvenes tenistas del circuito, esa nueva generación de tenis. Tony Nadal dice que cada vez los equipos que hay detrás de estos jugadores son más grandes. Muchísimas estadísticas, muchísimos análisis, nutricionistas y aquí habla de coach emocionales, no habla de psicólogos. Muy, muy importante esto. Una gran diferenciación entre psicólogo y coach emocional. Que aquí creo que la gente no se ha fijado y no se ha dado cuenta de la gran diferencia que existe. Es más, Tony hace especial hincapié en estos últimos, en los coach emocionales, y hace referencia a que él tiene la creencia de que estos son culpables, entre comillas, de que los jóvenes tenistas no sean capaces ni de aguantar la presión ni de soportar las derrotas. Las siguientes palabras de Tony Nadal, la verdad es que las tengo que criticar un poco, entre comillas, lo que yo puedo llegar a criticar a Tony Nadal. Porque comenta que Rafa nunca tuvo un coach emocional y tampoco un nutricionista. Que él no es su madre y no sabe ni lo que come, ni comía, ni cuánto pesaba. ¿Por qué digo que aquí tengo que criticar un poco a Tony? Porque si bien es cierto que eso le sirvió con Rafa, está visto y comprobado que la nutrición es algo que está influyendo y mucho en los tenistas. Es más, el caso concreto de Novas Djokovic es el claro ejemplo de cómo la nutrición puede llevar tu cuerpo al límite físico para aguantar todo tipo de cosas. Estamos viendo que Novas Djokovic, con 36 años, sabemos esa dieta tan estilista que lleva, está aguantando todo y más y le está plantando tanta cara a estos jugadores jóvenes que llegan al circuito. Comenta también una anécdota de cuando entrenaba a un Rafael Nadal de pequeño y dice que algunos días solía jugar con bolas, pésimas bolas casi, para tirar, llevar a Rafa a pistas en estado deplorable y también se olvidaba, entre comillas, de llevar agua para que así Rafa fuese lo suficientemente fuerte mentalmente para aceptar la derrota, aceptar las duras condiciones y aceptar el fallar, el cometer errores. Además dice que él cuando Rafa cometía esos errores, solía decírselo, oye, estás cometiendo errores. Esta anécdota de Tony en relación a cómo entrenaba a Rafael Nadal me resulta bastante curiosa. ¿Por qué? Porque esto actualmente es lo que se le está criticando a Tony Nadal. A Tony Nadal se le llama torturador, se le dice que explotaba a Rafa, se le dice que no quería a su sobrino y que le hacía sufrir y me parece que estamos olvidando que llevó a Rafa a ser uno de los mejores tenistas de la historia y para ser uno de los mejores tenistas de la historia tienes que sufrir, tienes que hacer sacrificios y parece que no, parece que actualmente el hacer sacrificios para llegar a lo más alto no entra dentro de los planes de toda la población y especialmente en el deporte. Parece que no, parece que lo que hacía Tony estaba fatal, que hacer que un jugador fuese al límite estaba mal. No, en mi opinión no está mal. Hacer que un jugador llegue al límite es hacer que un jugador sepa que no es fácil, que no es fácil llegar a la cima. Eso lo entendió muy bien Rafael Nadal para estar donde está actualmente y para conseguir todo lo que ha conseguido. A continuación Tony Nadal explica claramente que es lo que critica sobre la salud mental o lo relacionado con la salud mental, pero en concreto con el coaching emocional. Él no menciona la psicología deportiva ni la psicología como tal. Él no la menciona ni la critica. Lo que critica a Tony es lo siguiente. Dice que hoy en día hay mucha información y que todo es confuso y que se trata todo sobre las críticas positivas. Esto es lo que critica Tony, lo que dice que está mal. ¿Por qué? Porque esto en muchas ocasiones tiene el efecto contrario. Lleva a los jugadores a no ser capaces de lidiar con la presión ni de soportar el perder, soportar la derrota. Dice que esto se trata de trabajar duro, de dejarse la piel y sobre todo de seguir mejorando y de ir al siguiente torneo con la esperanza de mejorar. Dice que esto es lo que siempre incidió en Rafael, en Rafael Nadal. Es lo que siempre estaba pendiente de que Rafa entendiese. Y tanto es así que ha hecho que Rafa esté considerado uno de los tenistas, uno de los jugadores más fuertes mentalmente de toda la historia del tenis. Aquí Tony hace un inciso relacionado con Roger Federer porque comenta que habrá muy pocos jugadores a lo largo de la historia como Roger Federer. ¿Cómo era Roger Federer? Pues era un tenista prácticamente perfecto. Un tenista cuyo juego se acercaba casi a la perfección. ¿Y qué pasa? Que Rafa pudo vencerle. ¿Por qué? Porque tenía detrás todo el sacrificio, toda la realidad. Era consciente de la realidad. La cual comentaba Tony que le decía a Rafa tiene mejor derecha que tú, tiene mejor saque, tiene mejor revés, tiene mejor dejada. Y claro, le comentaba la realidad. Ahora bien, vamos a ver qué podemos hacer sabiendo esto. Y eso llevó a Rafa a ser tan fuerte mentalmente que pudo ganar a Roger. Aquí quiero parar un momento y comentar lo que dice Tony de las críticas positivas y de cómo esto puede llevar a la frustración y no saber lidiar con la presión ni con la derrota. Lo cierto es que cada vez estamos viendo más en el tour estos problemas. Estos problemas de jugadores que no son capaces de aguantar la presión. Yo siempre voy a quedarme con la frase que dijo Andy Murray de que la presión es un privilegio. No mucha gente puede ser capaz de tener esa presión encima. Esa presión de jugar en una pista de 20.000 personas que te están viendo. No mucha gente puede. Y obviamente esto no se construye, este aguante a esta presión no se construye con críticas positivas. Se construye con sacrificios. Se construye con trabajo duro. Se construye con entrenos duros. Se construye con el mayor sacrificio que puedas hacer. Porque es al final como se llega a la cima. A la cima no se llega diciéndote que eres el mejor. Cuando no lo eres. Si a Rafael Nadal hubiesen dicho que era el mejor, no habría llegado a nada. Si a Rafael Nadal, Tony, no le hubiese dicho que Roger Federer tenía mejor derecha, mejor saque, mejor revés. Rafa no habría sido capaz de vencerle. Porque Rafa habría creído que, oye, mi tío me está diciendo que yo soy mejor que Federer. Tengo que ganarle. No, si pierdes es normal que pierdas. Porque es mejor. Pero tienes que hacer todo lo posible por ganar. Tienes que dejarte la piel hasta el último punto. Ahí es la verdadera fortaleza. No es en que te estén alentando de qué bueno eres, qué buen revés tienes, qué buena derecha tienes. Así no se llega a nada. Con esas críticas positivas que comenta Tony no se llega a nada. Sí, te hacen sentir bien por un momento. Pero a la larga, crean lo que dice Tony. Frustración, no ser capaces de lidiar con la presión ni de soportar derrotas. ¿Por qué? Porque si a ti te dicen lo bueno que eres siempre y que eres el mejor, en el momento que pierdas vas a decir ¿Cómo puedo perder yo si soy el mejor? No sé si sabéis por dónde. Y termina Tony con una frase que simplifica todo lo que es el tenis. ¿Por qué digo esto? Ahora lo veréis. Leo textualmente. Se trata de pegarle a la bola tan fuerte como puedas. Como si tu vida dependiese de cada golpe. Es una bola de campeonato. Pon la bola dentro. Muévete por la pista. Ajusta el movimiento de la bola. Y no dejes que el rival te venza. Eso es el tenis. Si Tony Nadal tiene que decir un día lo que es el tenis, yo creo que con esta frase se puede dar por satisfecho. Muy interesantes como siempre las palabras de Tony, las cuales comparto casi al 100% como habéis podido comprobar en este vídeo. Y también entiendo que haya gente que tenga una opinión distinta. Pero para mí, personalmente, considero que ese es el camino correcto para llegar a la cima. Ese sacrificio, ese dejarse la piel por cada bola. Ese darlo todo hasta el último aliento. No sé. Eso es lo que yo he aprendido a lo largo de la vida. Pero bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así como siempre, dejad un like, suscribíos, comentad en este vídeo, poned vuestra opinión, que me interesa mucho y crear debates sobre este tema. Y como siempre, nos vemos en los siguientes vídeos, aquí, en The Tennis Show.